Defendió tanto que no supo ganar el primer partido de la Liga de Campeones ante el Galatasaray turco. No obstante, a pesar de cinco zagueros naturales, el Barcelona tuvo muchos despistes defensivos. Mal día de Romario que dispuso de las mejores ocasiones. La única amenaza para los azulgranas era un gol sorpresa de los turcos en los últimos minutos de partido. Pero no estaban para excesos y dieron por más que bueno el empate.